Y Diamante Show se engalana con la presencia de él. Una voz preciosa, una voz romántica. Carlos Rodrigo, en Diamante Show. ¿Qué dice? Con mucho cariño, Diamante Show. Fue en un pueblo con mar, una noche después de un concierto. Tú reinabas detrás de la barra del único bar que vimos abierto. ¡Cántame una canción al oído y te pongo un tequila! Con una condición que me dejes abierto el balcón de tus ojos de gata. Loco por conocer los secretos de tu dormitorio. Esa noche cante, al piano del amanecer, todo mi repertorio. Los clientes del bar, uno a uno, se fueron marchando. Tú saliste a cerrar, yo me di que cuidado, Rodrigo, te estás enamorando. Luego todo pasó, de repente, tu dedo en mi espalda. Dibujo un corazón, y mi mano te correspondió debajo de tu falda. Y nos dieron las diez y las once, las doce y la una, y las dos y las tres. Y desnudos al anochecer, nos encontró la luna. Nos dijimos adiós, ojalá, que volvamos a vernos. El verano acabó, el otoño duró, lo que tarda en llegar el invierno. Y a tu pueblo, el azar, otra vez, el verano siguiente. Me llevo, y al final del concierto me puse a buscar tu cara entre la gente. Y no hallé quien de ti me dijera, ni media palabra. Parecía como si, si quisiera gastar en decir una broma, la cabra. No había nadie detrás, de la barra, del otro verano. Y en lugar de tu bar, me encontré en la sucursal del banco hispano-americano. Tu memoria vengué, apedradas, contra los cristales. Sé que no lo soñé, protestaba mientras me esposaba a los municipales. En mi declaración, alegué, que llevaba tres copas. Y empecé esta canción, en el cuarto conté aquella vez, te quitabas la ropa. Y nos dieron las diez y las once, las doce y la una, y las dos y las tres. Y desnudos a la noche, se nos encontró la luna. Y nos dieron las diez y las once, las doce y la una, y las dos y las tres. Y desnudos a la noche, se nos encontró la luna. Muchas gracias, muy amables, gracias. Un poquito de música con mariachi, eso que los mariachis no los traje esta vez, ¿eh? Falta de presupuesto, dicen. Pero vamos a cantar otra canción aquí. Y si les gusta bailar, divertirse esta tarde, es para ustedes esta canción. ¡Dice! ¡Súbelo! ¡Venga! ¡Súbelo! ¡Uy, uy, uy! Suavecito, ¿eh? ¡Ajá! ¡Hasta las cuatro de la mañana! ¡Adiós! 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 ¡Juevescito, juevescito! ¡Muchas gracias! Gracias a Diamante Show, Diamante Garben. Gracias, Doña Rosita. Cheguito, muchas gracias, eh, por todo.